Gisela, ¿cómo estás? Buen día, buen día para toda la gran familia del 7. Una historia que, mientras más detalles vamos conociendo, más nos va sorprendiendo, porque realmente parece sacada de una película súper exagerada. Los detalles que les voy a contar pasó aquí, pasó en Mendoza, pasó ayer a la tarde. Y si no están enterados, les paso a contar brevemente los hechos. Estamos en la clínica francesa de Dorrego porque aquí está internado el comisario Ariel Ureta, este jefe de la comisaría 45 de Dorrego, que muere su madre el domingo, está juntando a su familia, va con su mujer, con el hermano de su mujer y con su hija de 12 años a buscar a su otra hija para ir al velorio. Pasa por una barriada popular de Godicruz que se llama el Complejo Urundel, que para que ustedes se ubiquen está entre la estanzuela y el barrio Fush. Ve unas 10 personas pegándole a una sola persona, a un solo joven. También se baja, se identifica como policía, les pide que paren de pelear y lo primero que recibe como respuesta es una persona que con una piedra de este tamaño, y van a ver mi mano porque esto nos cuenta Paola que es su mujer, lo primero que hacen es que le pegan en el rostro con esa piedra. Él cae, comienzan a patearlo, a patearlo en el piso, su cuñado, el hermano baja del auto, comienza a pelearse con estas personas, también le pegan a él que le rajaron toda la cabeza, tiene como 10 puntos en la cabeza, baja la hija del auto de 12 años a los gritos, imagínense, le están pegando a su tío, le están pegando a su padre, también le pegan a la nena de 12 años, digo, llevamos muchos años en esta profesión y no hemos visto un caso de una violencia extrema y solamente por el hecho de que él se identificó como policía. Llega la policía porque muchísimos vecinos comienzan a llamar al 911, llega la policía, logran detener a cuatro personas, luego quedaron dos detenidas con algunos datos que son escalofriantes. Paola, la mujer del comisario que está acompañándolo, que nos pidió por favor no salir en cámara, está muy angustiada y el comisario realmente si yo les cuento cómo tiene la cara, tiene la boca sellada, tiene doble fractura de mandíbula, ha perdido como cinco dientes, no puede hablar, no puede ver, tiene los dos ojos cerrados por los golpes, solamente yo le hablaba y me movía los dedos de la mano para decirme sí y no. Imagínense cómo está esa persona por hacer un acto de bien, por bajarse a terminar con una pelea. Y creo que el corolario de esto va a ser de la peor manera porque uno va a decir, bueno, si veo gente peleando bien no me voy a meter, que debería ser al contrario, deberíamos poder meternos y no salir tan maltrechos de esta situación. Bueno, les contaba eso, hasta la nena de 12 años le pegaron. Ah, y le faltaba este detalle que es uno de los más aterradores. La chica que le pega a la nena es una menor de edad que estaba con un bebé en brazos. Llega a la policía, la detienen, tiene 16 años, no quedó detenida. Imagínense la locura que había en esta familia, la locura que hay en esos lugares que hablamos con el comisario Munibes, con el jefe policí, nos decía, Julián, hay lugares que solamente, si vos decís que sos policía, ya sos enemigo de la gente, que tienen esa animadversión, esa animadversión, esa animistad desde siempre y solamente con decir que sos policía te podés llevar a una golpiza. Ha sido un caso muy grave, el comisario Ureta está grave, digo, está fuera de peligro, pero va a tener que pasar por dos operaciones muy complejas para poder volver, por ejemplo, a comer. Tiene la mandíbula absolutamente destrozada, tiene una inflamación en la cabeza, todavía no pueden decir que esté fuera de peligro del tema de cómo está el cerebro, recibió muchísimos golpes y lo que sí queremos decir, que nos dicen fuentes policiales, es que hay dos personas demoradas, pero están buscando mínimo a cuatro personas más porque calculan que son mínimo siete personas u ocho que le han pegado y que inclusive los pueden imputar por intención de asesinato, por la violencia de los golpes. Quería mostrarles la información desde aquí, desde el lugar donde está internado el comisario, porque estamos sorprendidos, como me imagino ustedes del otro lado de sus casas, de la violencia de este ataque a una persona que se baja a terminar con una pelea y por el solo hecho de decir policía, hoy tiene que agradecer que esté vivo. Totalmente. Qué violencia. Es como decía Julián, ¿no? Esto parece extraído de una película de terror, de las más crueles, eso que uno dice no existe en la realidad y lamentablemente estamos viviendo en un caso muy cercano a nosotros aquí en Mendoza, en Dorrego, con lo sucedido con este comisario. Gracias, Puli. Vamos.